¡Una Guaracha, jóvenes! Conquisto, el mundo se rindió, su música triunfó, y por su belleza es universal, rico, inmortal, y tradicional, junta con la rumba tierras conquistó. Es la música cubana, nene, Guaracha con rumba, aquí la guaracha, la rumba buena, me llaman ella, Guaracha con rumba, que buena, que buena, para gozarla y para rumbearla, Guaracha con rumba. Guaracha con rumba. Guaracha con rumba. No bailes a mulata, se acabó, se acabó la rumba buena, Guaracha con rumba. 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 En cubana, sí. Y ya soy feliz, porque la guaracha voy a inmortalizar.